¿Qué pasa máquinas? ¿Cómo va todo? ¿Cómo estáis? Que con más ganas de ver otro capítulo de Warlords of Draenor Yo tenía ganas de terminar ya este capítulo y subirlo rápidamente En este capítulo vamos a ir, como os dije, con las misiones principales de Talador Sí, de Talador, que nunca me acuerdo bien del nombre De Talador y a ver qué pasa aquí, porque me parece que se va a poner interesante la cosa ya mismo Señores, y después de tanto rato, después de... ya tenía muchas ganas Después de hacer tantas misiones, vuelvo con las misiones de Durotan Estoy haciendo también misiones principales de los capítulos y tal, pero para mí estas son más interesantes, ¿no? Y nada, estamos aquí, mirad, la parte superior de Talador He hecho parte de las misiones de abajo, pero voy a hacer ahora las de arriba Como podéis ver, está aquí Orgrim... Ay, Orgrim, me iba a decir Orgrim Doomhammer Que ojo con Orgrim Martillo, maldito, ¿eh? Ojo con Orgrim, porque aún no ha salido y algo me huele mal ahí, que aún no haya salido Orgrim Recordad que era el mejor amigo de Thral Así que... en la infancia, ¿no? Así que... el mejor amigo de Durotan, que ya no sé ni de qué hablo En la infancia, así que vamos He dustan, he olido tu rastro Bueno, a ver qué nos dice Durotan Tus aliados han enviado a un goblin, Gaslow Para aconsejarnos acerca de la Horda de Hierro Ha resultado ser un recurso de valor inestimable hasta el momento Tiene un catalejo que puede ver e incluso oír según él a gran distancia Utilízalo y cuéntame lo que veas Yo seguiré con mi catalejo corriente Un catalejo de mierda y nosotros vamos a usar el megapotente del señor Gaslow Pues qué pasa Sois mi vanguardia Estas costas son nuestras No dejéis enemigo con vida Voluntad y sangre de hierro ¡Hacia la victoria! Bueno, estaba hablando de Orgrim y os juro que no sabía que ahora iba a aparecer Orgrim Os juro que no lo sabía A ver qué dice Durotan Dice, Orgrim lidera a estos orcos porque se ha comprometido con la Horda de Hierro Recordemos que Orgrim era un orco también muy honorable como Durotan Y por eso es su amigo, ¿no? No puedo creer que Orgrim siga cumpliendo la voluntad de Puño Negro Después de toda la destrucción que este ha causado Debemos plantarle cara Reúnete conmigo en el pueblo que hay en la costa Orunal Y plantaremos cara a mi más viejo amigo No debemos lanzarnos a la batalla prematuramente Antes de enfrentarnos a Orgrim debemos lidiar con sus tropas Bueno, matemos orcos Bueno, seguramente Orgrim habrá continuado con Puño Negro Por lo mismo que por lo que no le parece bien en la historia original Que se vea la sangre de Manoroth y tal Pero continúa... O sea, no se revela, ¿no? Digamos, igual como Durotan en su época En este universo sí que plantó cara a la Horda de Hierro Gasloaded He identificado objetivos de gran valor en el bosque de ahí abajo Cuando te acerques a uno puedes colocar mi solución Úsalo y los objetivos serán neutralizados ceremoniosamente Ingeniería, Goblin de precisión Y Draca también nos da una misión Dice El enemigo tiene artefactos explosivos almacenados en la playa de ahí abajo Tenemos que recuperarlos para que no se usen en nuestra contra Los informes indican que hay cajas de explosivos repartidas por la costa El poder proviene del corazón Dice Draca, vea la cueva Que hemos localizado Yo me reuniré Con el comandante en la aldea costera Y se van corriendo Y aquí hay un libro que dice Órdenes de desmantelamiento de la trituradora Y hay un Goblin y un Draenei muertos aquí en el suelo A ver qué dice esto Dice Que tía rasgacero Tus nuevas trituradoras de la horda de hierro son una amenaza para nuestros soldados Descataloga el prototipo y depósitalo en la cueva de la playa de Talador Hasta que hayas resuelto los problemas Enviaré al ingeniero Draxen para que trabaje con ello Orgrim Martillo Maldito Ojo Y aquí está el ingeniero este de Gaslobo A ver qué pasa aquí Lo mato directamente Y ahora puedo subir a esto 1. Error El operador de esta función lo ha desactivado 2. Error Son dos errores, tío Función desactivada Ver el manual de instrucciones Vamos a ver la misión de esta ticoña Que funciona más, subes arriba La trituradora mola muchísimo Pero nada, no funciona ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué ha pasado aquí? Cubil de Draca Mirad qué guay esto, tío Qué cueva así más guay Me molan con las nuevas texturas Lo nuevo sistema de iluminación y tal Lo nuevo sistema de iluminación y tal Los enemigos muertos en el suelo Que están aquí puestos No porque se hayan muerto de verdad Que sean un NPC muerto Sino que están puestos aquí muertos de verdad Quedan súper bien, mirad Quedan, no sé A mí me parece que quedan súper bien Pero mola esto, ¿eh? Ha sido una especie de manandial Que sale de aquí dentro de la cueva Está logrado Bueno, vamos a entregar todas las misiones Aquí tenemos a Gaslow Se la entregamos Se nota que los Goblins Se ven ya un poquitín peor Que todas las otras razas, ¿no? Sobre estar en Cataclysm Sobre haber salido en Cataclysm Ya se nota bastante Bastante no, pero se nota algo Esa bajón Y Draca nos dice Los orcos no son la única amenaza Es posible que los hayamos debilitado considerablemente Pero aún cuentan con armas de asedio de gran poder Sabotea las armas de asedio que encuentres Con los explosivos que recogiste en la plantilla Se valiente Vale, y ahora sí parece ser que tenemos que traer La maquinaria descatalogada esta a Draca Que se ve que antes, pues He hecho la misión antes de coger esta Y no, por nada, estaba ahí sin hacer nada, ¿no? Ahora sí que vamos a toda hostia Mira cómo corre esto, madre mía, tú Madre mía, cómo corre Parece un Fórmula 1 Y se la entregamos aquí en esta cueva tan chula Que os he dicho antes Aquí estamos Vale, entregada Seguramente esto Mira, mira, mira cómo camina hacia Gaslow Esto, estoy seguro que el Gaslow lo va a reparar Y luego lo usaremos para reventar Así que un prototipo de trituladora no me tenía Vale, ahí estamos El manual de la trituladora estaba ahí dentro Pero le faltan muchas páginas Si encontramos todas las páginas que podamos Es posible, posible Que yo consiga que esta trituladora funcione Bueno, seguro que él encuentra algún fallito Seguro que al final la reconstruye Pero con algún fallito de estos Que luego hacen que explote o algo así Así son los Goblins, ¿no? Bueno, Durotan nos había pedido Que nos reuniéramos con él aquí en la playa A ver que se cuece Que se cuece Están todos muertos Se las ha cargado este Aquí está Orgrim, señores ¡Orgrim! ¡Orgrim! ¿Qué has hecho? Hermano, hermano Te has aliado con invasores enemigos, Durotan Es lo que has elegido Es que no lo ves La Horda de Hierro destruirá Draenor Mis visiones dicen lo contrario Entra en razón, viejo amigo Detén esta locura En la guerra no se razona Teniente, ocúpate de ellos Madre mía, tú Lleva, se pira ¿Qué hace? ¿Se va a saltar al agua? No soy yo, tío Mira, se va con una lancha de esas Es que la Horda de Hierro tiene estilo Madre mía Yo no tengo una lancha Pero también puedo ir aquí con mi DK Mira, con la moto esta Que no me hace que aún una lancha que hay Mira, y con el camino este de hielo Y le entregamos a Durotan la misión anterior Orgrim no detendrá esta locura Así que debemos detenerlo a él Y nos dice Aquí cerca un grupo de la Horda de Hierro Ha tomado una posición estratégica clave Con una celeridad sorprendente Durante el asedio Usaron con efectos devastadores Una máquina que llaman Pistón Aterrador Y creo que debemos destruirla Antes de mover ficha contra la Horda de Hierro Nunca abandones a un lobo Y aquí tenemos otra misión De un Draenei Esta vez, tío El NPC Scan Tenemos una misión de un Draenei Que nos dice Ya es tarde para rescatarme Pero te agradezco que hables conmigo El maestro de acero Del acero Vralok Y sus hombres Me mataron de hambre Me apalearon Y me robaron una reliquia Que llevaba en mi familia Desde antes de que llegáramos a Draenor Si la encuentras Déjame verla una vez más Para que pueda morir en paz Pues obviamente esto me recuerda a Terrayende Ya no solo porque estamos en Terrayende Antes de que sea Terrayende Sino porque tantas misiones De Draeneis y Orcos Me recuerdan mucho a eso A Terrayende Y me mola también Porque te hace pensar un poco Otra vez Te hace Te hace Da nostalgia Digamos Iba a decir retrospectiva Pero es nostalgia realmente Esta es el arma Que nos ha dado Que es la misión Duro Tan Que grande que es El cañón algo de este Que nos ataca Como no estaba aquí dentro Que nos lo estaba controlando Sabéis que he hecho un falta Aquí en En Warlords of Draenor Creo Creo que lo que no han Lo que no han incluido Y deberían siempre incluir Al inicio de una expansión Es una Battleground nueva Si no es cierto Que en muchas expansiones Luego se ha incluido Una Battleground Más tarde En otros parches Pienso que Al menos deberían incluir Una al inicio de una expansión Y luego ya En los parches Otra Battleground Siempre debería ser así Así también Para cuando En futura expansión Se nos quede Digamos El recuerdo En PvP De que De zonas De zonas De expansiones anteriores De Battlegrounds En zonas Donde estaban Las expansiones anteriores Cosa que En esta expansión Pues parece ser Que por ahora Por el momento No hay ninguna VG nueva Y Y tampoco han anunciado Que vayan a incluir Ninguna en un futuro Yo espero que sí Que incluyan alguna Le entregamos La reliquia Al Draenor Y vamos a ver Como palma Gracias Ahora que sé Que no está A manos de la Orde de Hierro Puedo morir en paz Ah, sí Me ha muerto Ya entregamos Las misiones A Durotan y compañía Aquí tenemos El prototipo De trituradora A ver si Gaslow Ha conseguido reparar La trituradora O qué pasa Le entregamos Y entregamos A Gaslow Dice Excelente Excelente Descifraré Las páginas Del manual Y la trituradora De la Orde de Hierro Volverá a estar operativa En un santiamén Mientras yo me encargo De eso Tú echa un vistazo Un vistazo Un vistazo Por mi Ojo reja Ese es tu siguiente Objetivo Destino A ver ¿Qué hoja reja es esa? Ah, vale Está aquí A ver qué pasa No hace mucho Éramos orcos De muchos clanes Peleando por las sobras De un mundo A nuestra disposición Ahora Como un solo clan No hay rival Para la Horda de Hierro Los aplastaremos Los aplastaremos Quemaremos Sus ciudades Hasta los cimientos La marea de hierro Lo arrasará Todo Antes de continuar Hay dos cosas Que se notan muchísimo Y que no me gustan Se nota que a Orgrim En esta expansión Pues no le han dado Demasiado protagonismo Porque ya hay muchos orcos Y Orgrim Era un orco bueno Y parece ser que lo han hecho malo Y yo no sé cómo terminará la cosa Pero parece ser que no tiene Demasiado protagonismo Por eso vemos dos cosas Primero Que las cinemáticas Se ven desde lejos Para que La siguiente cosa Que no se vea La armadura que lleva Porque no la han rediseñado Es un modo de orco normal Que son un poquito igual Porque ahora se ven bien Pero lleva la armadura Que llevaba Thral En el Warcraft original En el WoW original Que Pues del clásico Que tiene Unas texturas de mierda Que se ven Es que ya no es que sean De baja resolución Sino que se ven mal Y encima Me he fijado que el martillo Maldito que lleva en la mano Es un martillo De esos viejos normales No es el que lleva ahora Thral Que está mejor diseñado Que deberían haberle puesto ese ¿Qué pasa? Que como Desentona tanto No es tan diferente La calidad gráfica De la armadura Con el martillo nuevo Igual han decidido ponerle El martillo viejo Eso es lo que no me gusta De Blizzard Que siempre se lo ocurre De todo Mucho Por ejemplo Todo lo nuevo Está muy currado Se ve de puta madre Si esto lo comparas Con expansiones anteriores Se ve mucho mejor Pero hay cosas Que Es como si tuviera miedo A remasterizar A reeditar cosas Las razas viejas Ya les ha costado Muchísimo Tener que reeditar Las razas viejas Y Tienen esa mentalidad De que les cuesta mucho Pulsar el botón De decir Vamos a A remasterizar Lo viejo Incluso lo que ya se ha remasterizado No lo actualizan Por ejemplo Estos grifos O como los de la alianza Están Remasterizados Desde Mixt of Pandaria Que quedan Super bien Che Pues Dar al botón Y todos los dracoleones Antiguos Que salen En clase Que salen En Orgrimald Cámbialos por estos Que va a quedar mejor El juego Aunque Hay zonas Que desantonio Porque ahora se ve mejor Que antes La gente va a apreciar Mucho más Que se vean Estos elementos nuevos Bien Que los viejos Que se vean mal Yo por lo menos Prefiero Lo prefiero así Ahora Gaslow nos dice La tituradora de la horda de hierro Está operativa Ya debería estar lista Para que tritures A nuestros enemigos Deture Entra y descubre Cuanto daño Puedes hacer Admito Que me das envidia Me encanta Vamos a entrar A ver Estas misiones De montar Maquinaria Pesada O O de montar Yo que se tío Coches Con las sierras Me gustan Siempre me han gustado Desde que Lo incluyeron En Wrath of the Rich King Tenemos que ir para ahí Y la 1 Inflige daño de naturaleza A los enemigos Cerca del orbe De relámpago O sea Con la mano izquierda Y el 2 Descenso de la muerte Inflige daño De naturaleza A los enemigos En la ubicación seleccionada Y los repele Pues venga Que empiece la masacre A ver La del 2 que hace Ah es un salto Es un salto Y se lo descarga Pero vamos a tratar Hostia Y el 1 Que guapo Hostia si hay ahí Hostia si hay Hostia si hay Hostia tú Hostia Otra vez Otra vez Ah la misión completa Y se entrega aquí mismo Aquí Completar Y ahora dice La madre ha sido detectada Alerta Alerta Derrota A que te haya Derrota Que derrote A una copil ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí está Ya me dirás Cómo te va Cuando no tengas Una máquina Diseñada por mí A tu disposición Me la ha destruido La hija puta ¿Cómo me irá? Pues no sabéis Que soy un caballero De la muerte Subnormal ¿Cómo me irá? Dice Si vas a morir En 0, ¿Y qué hace una goblin? Ah será una goblin Que viene De nuestra realidad Porque Quiero decir Que vendrá con garros Porque si no No tiene sentido Que esté aquí Le entregamos La misión a Durotan Y ahora Durotan Ay Durotan Durotan nos dice Gracias a ti Tenemos a la horda De hierro Totalmente arrinconada Estamos a un paso De entrar en la ciudad De Shatra Y hacerlos retroceder Pero antes Debemos reunirnos Con Khadgar Y con algunos De nuestros nuevos aliados Dice Vamos Khadgar Vamos Khadgar no está lejos De aquí Y aquí estamos ¿Vale? Aquí está Mira Marad otra vez Está aquí Marad De nuevo Tenemos a Irel ¿Vale? Irel que Desde el bando De la horda Desde mi bando Que estoy yo Ledeando No sabemos Nada de este personaje Es decir En la alianza Si que lo habrán Introducido Sobre todo Valle de Sombra y Luna Pero Como miembro de la horda Tú llegas aquí Sabes que la has rescatado Al inicio Pero no sabes Nada más De este personaje Marad Que Me mola mucho Mira que se ve pixelada Esta pechera ¿No? Porque es de The Burning Crusade Las sombreras Se veían De puta madre No sé si es que las han reeditado O han aumentado la textura Para que se vea mejor en los vídeos Pero me mola muchísimo el diseño De este set Pues bueno Tenemos aquí Cadgar y Thral Tenemos a Durotan Draca Y Irel y Marad Y estamos A las puertas Aquí está Shatra ¿Vale? No sé Porque no he ido aún Pero está Shatra Ahí dentro Tenemos un mapa aquí De Draenor Que fijaos Fijaos ¿Vale? Como Incluso en este mapa Salen Las zonas Que Estaban Estaban teóricamente Programadas Para el inicio De Warlords of Draenor Bueno no sé si estaban programadas Inicialmente Pero que las diseñaron Y que espero que en un futuro las metan Como esta zona aquí Como veis aquí Aquí arriba Y aquí abajo Que estas zonas actualmente No existen Pero Que espero que las metan Al igual como La selva de Tanan Que no está incluida ahora mismo Así que hablamos con Cadgar Y nos dice Dice Para detener a la Horda de Hierro Debemos superar nuestros prejuicios Y colaborar Aunque solo sea esta vez Horda Alianza Pasado Presente Nada de eso importa Ante este enemigo Recuperaremos Shatra juntos O moriremos en el intento No va Seguiremos a Shatra Cuando te hayas preparado Pues yo ya estoy preparado Señor Cadgar Observa y reflexiona Que guay esto La moto esta le he pegado Un puñado en esta temática Como es así todo mecánico A ver Vamos a hablar con Gaslo A ver que nos dice Gracias Mira Mira esto comandante Encontramos una estrella de hierro Y Zahelin Me ha estado ayudando A arreglarla Creo que ya está lista Por si la quieres probar Buah Vamos a vamos Ingeniería Goblin de prensa Vamos Esto va en serio Tío No tiene habilidades Simplemente vas por ahí Destruyendo todo Que pillado Mira 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 bimba bimba Todo muerto Todo muerto No puedo saltar Es que esa estrella de la muerte Bueno no sé si se llama estrella de la muerte Yo siempre digo estrella de la muerte Como en Star Wars Pero realmente no sé como se llama Aquí no lo pone Bueno da igual Sale en la cinemática de Warlords of Draenor Esto Y también salía en el asedio Argrimmar Tecnología Goblin Construida en Mist of Pandaria Está muy chula La rueda esta A destruirlo todo Ah pues si es que no hay que matarlos A esto Bueno si quieres Alianza del puerto Alcanza el puerto Vale Y habla con el mago Katgar Vamos al puerto Venga Eso de ahí señores Eso de ahí Espera Antes de ir al puerto Eso de ahí Shatra Que en el este En el En el alfa Estaba bloqueada No se podía acceder a ella Había como una barrera protectora mágica Como si fuera Dalaran Y ahora no sé si se podría acceder Porque ahora mismo no hay barrera protectora Ojalá se pudiera acceder Aunque esté todo destruido por dentro Simplemente para ver la comparación Porque Shatra Fue una de las ciudades principales El primer santuario que hubo Yo que sé Yo lo recuerdo muy bien Incluso lo mejor que Dalaran Así que venga vamos Aquí hay mucho que aprender Ahora tenemos que enfrentarnos A la flota de la Horda de Hierro Tienen un arma poderosa A bordo de un barco de guerra Frente a la costa Conozco un hechizo Que puede despejar el camino Pero requerirá toda mi concentración Que analizarlo Mientras realizo el encantamiento Seré vulnerable Tendréis que protegerme Tendréis que protegerme Tus aliados y tú Vale Empezar a lanzar hechizo Yo te protegeré Hay un tiempo para las plegarias Y un tiempo para la acción Yo puedo despejar el camino Frenad a los invasores Mientras lanzo el hechizo Y ahí vemos a Kadar Como está lanzando el hechizo Como mola eh Se va a ir volando Ojalá actualizaran todos estos efectos mágicos A todas las clases Porque están muy guapos No tengáis piedad No bajáis la guardia No aguantaremos mucho más El mago necesita más tiempo Aguantad ¿Ya está? ¿Ya está? Ya está Debo reposar un momento El buque insignia está cerca Os veré allí cuando recobre las fuerzas Draca Ve con los Draenei a buscar supervivientes Desde luego Adelante La superarma está en uno de sus barcos Seguidme Vamos a seguir a Marad No mataré A tantos inocentes ¿Inocentes? Eres tú quien hará arder Draenor Y es a ti a quien hay que detener Así es Draenor arderá Tú no correrás la misma suerte Contendremos a puño negro Destruye esa arma Adalid Ven a verme cuando quieras ir al barco de batalla del enemigo Vale, vamos a ir al barco de batalla Aquí hay mucho que aprender Pobre Azeroth Uh, qué guapo ¿Dónde va, tío? ¿Dónde va? Están ahí, están ahí luchando ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me mete aquí, tío Pues están en otro barco No dejéis que nadie se acerque al cañón Bueno, tenemos que ir matando a estos Se ve que si Si recogemos estas bombas Las podemos tirar en área ¿Veis? Así Y lo que había visto ahí arriba Era puño negro Tendré que poner fin a esto yo mismo Lo llevaré conmigo Necesitan tu ayuda con puño negro Yo puedo llevarte allí Ven a verme cuando quieras ir El conocimiento es poder Go, go, puño negro Ahí está, ahí está, ahí está ¿Esa es toda tu fuerza? ¡Qué débil! ¡Hermano! Se ha cargado a Orgrim, tío Estamos luchando contra un boss de raid Me has topado de lo normal, digo yo Hostia, hostia, hostia Escóndete detrás Ahora Nunca os han dicho Que no juguéis con fuego Pues como ya os dije en el capítulo En el segundo Creo que fue El tercero Creo que fue Que ya salía una cinemática Larguita Porque en los primeros También había cinemáticas Pero no me saltó copyright En esta también me salta copyright Y me joden bastante Como siempre os digo Algunos me dijisteis en los comentarios Que la culpa no es de Blizzard Que es una empresa Externa Blizzard Que monetiza los vídeos Con el nombre de Blizzard Yo no sé si eso es verdad O que es Yo creo que no Yo creo que hay algo ahí de Blizzard Aunque Igual ellos no han querido monetizarlo Pero se ha Digamos Se ha marcado como Como propiedad intelectual de Blizzard Aunque ellos no quisieran Desde un principio No lo sé La verdad es que me da igual Yo pues como en el capítulo anterior Os dejo aquí un enlace Para que pinchéis en el vídeo O sea, abrirá otro enlace Del vídeo oficial de Blizzard Que lo tiene en modo oculto en su canal Pero yo lo conseguí por la página web Y nada Ahí podéis ver la cinemática Que os la recomiendo Que entréis antes de continuar el vídeo Porque es muy Está muy 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 guapa Pinchad ahí La veis Y luego volvéis al vídeo ¿Vale? Así que bueno Pausad el vídeo Y nos vemos después Bueno Un vídeo increíble O sea, ya lo habéis visto Como es obvio Me gustó muchísimo ese vídeo Creo que es de los que más me gustaron Digamos que hay excepción Del último Que ya sabéis cuál es Bueno, quien no lo sepa Pues ya lo verá Eh, putada Pues que sí Orgrin muere Aquí podéis ver la armadura Tan vieja Y también muere Marad Señores, Marad muere de verdad ¿Vale? Hay gente que no lo termina de pillar Se piensa que ha muerto Marad alternativo Pero es que este Marad es nuestro Marad El Marad de nuestra realidad Marad El nuestro Ha muerto Y creo que no hay Marad alternativo Creo que se comentó Que Irel Es la Marad alternativo Como hay cosas que cambian Eh Creo que dicen que Marad En esta realidad Nació Chica Y se es Irel No os aseguro ¿Vale? Pero el nuestro Marad Está muerto Y ahora no sé dónde está Irel Aquí no está Tenemos a Durotan Y a Khadgar No sé dónde está Pero yo quiero saber Qué pasa con Shatra Vamos a continuar con esto A ver qué pasa con Shatra Dice No me puedo creer Que Orgrin Esté muerto de verdad Puño negro Ha abierto un agujero En mi corazón Pretendo destruirlo Cuando se presente En la ocasión Ahí, ahí Ahí, Durotan Ahí La unión Hace la fuerza Bueno, parece ser que Durotan Se queda aquí contemplando el fuego No, no está más misiones Y tengo otra misión Por entregar por ahí Y nada chicos Ha sido un capítulo De misiones Bastante importantes De una línea Príncipe Todo ha sido la línea principal En este capítulo Y me parece Que aún queda un capítulo más En Tarador Esta zona me está pareciendo Muy larga En cuanto a la temática De misiones En el siguiente capítulo Pues continuaremos Con Tarador A ver si podemos terminar Todo el capítulo siguiente No lo sé Ya veremos Así que nada chicos Si os ha gustado el vídeo Espero que sí Dadle a un me gusta ahí Luego dejadme en los comentarios Lo que queráis Son las dos cosas Como siempre os digo Que al final ya me repito Aquí como el ajo Y nada Nos vemos en el siguiente capítulo Un saludo Y os dejo con el Jenkins Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!